Bueno, buenas tardes para todos y todas, egresados, estudiantes, profesores, y bueno, y demás personas que nos acompañan la tarde de hoy. Muchas gracias por atender la invitación. Bueno, me parece importante decirles que esta actividad se ha convocado desde el Centro de Investigaciones a partir de una serie de sugerencias y observaciones que viene haciendo el Comité de Ética de nuestro Instituto, ¿cierto? Es decir, el Comité de Ética no solamente se encarga pues de las actividades propias de la revisión, la generación de avales a los proyectos, digamos, desde una perspectiva bioética, sino que también tiene una tarea muy importante en términos de la formación, ¿cierto? Y la universidad pues viene apoyando mucho este tipo de capacitaciones, procurando pues generar una cultura de actuación ética en la parte de la investigación. Entonces, estamos en el espacio pues del Comité de Ética de nuestra dependencia. Entonces, agradecerles la participación. Bueno, profesora Rubiela, de nuevo bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación tan recientemente. bien, hace poco la tuvimos por acá y bueno, qué bueno, parece que no la vamos a dejar tranquila. Quién sabe, quién sabe. La estamos poniendo a trabajar mucho. Bueno, no, profesora, agradecerle mucho. Este tema nos parece muy importante, yo creo que en cualquier perspectiva, cualquier enfoque de investigación, hablar del estado del arte es fundamental, cierto, y ese es un poco pues el sentido de la pregunta, inicialmente se había convocado con otro, un tema, otro tema, pero bueno, yo creo que la pregunta es más, es más sugestiva, más que más sugerente, más sugestiva y nos invita un poco al final, que es lo que queremos, escucharla y luego poder interactuar con usted, aparte, es también la invitación que le hacemos a los, a las personas que nos acompañan, es que al final, luego de la presentación de la profesora, la metodología es poder interactuar con ella, cierto, compartir inquietudes, aportes también, cierto, sobre este tema que resulta de la mayor relevancia. Bueno, rápidamente pues presentar la profesora, la profesora es profesora jubilada de nuestra universidad, profesora, licenciada en educación física, antropóloga, magíster y doctora en estudios científicos sociales y actualmente estudiante del doctorado en filosofía de la UPB. Profesora, le agradecemos mucho desde el comité y desde el centro de investigación que hoy vuelva a estar con nosotros. Bienvenida y la dejo con el uso de la palabra. Gracias, Víctor, este, un saludo para todos, veo aquí, leo algunos nombres que me alegría muchísimo que estén aquí y bueno, vamos a empezar con esto, como siempre pues con mis presentaciones. Ay, no entiendo qué me está preguntando, yo le voy a decir que ok, ok. No me deja presentar. Voy a quitar esto. Me dice host, no sé qué, participante, screen sharing, ¿qué hago? Pero sí le dice que puede compartir. No me deja compartir. Cada que lo hago, me dice eso. ¿Puede estar aquí o Mauricio? Ya le digo, profesora. Sí, que me ayude porque hay un, le mando, te mando una foto, Víctor, de lo que me está apareciendo. No lo sé traducir. A ver si Vicente de pronto me lo traduce. Sí. Bueno, mientras arreglamos los problemas técnicos, les voy contando que Víctor me invitó con un énfasis en la ética de los estados del arte. ¿Por qué eran éticos? Yo creo que eso debido a una cantaleta que yo he tenido siempre de cómo no hacemos estados del arte, cómo no nos citamos, cómo no nos referenciamos. Entonces, hace dos meses, ayer hizo dos meses, hicimos una presentación muy exhaustiva de lo que podría ser un estado del arte, de la perspectiva social, en la producción académica del instituto, en los discursos de la comunidad académica del Instituto de Educación Física. Resultó, pues, que allí, al hacer este trabajo de recopilación, trabajamos con 106 textos. No hemos entregado ese Excel porque vamos a agregar otros que hemos encontrado, uno anterior a ese del 94 y otros que hemos ido ingresando. Ahí, en ese trabajo, yo insistía en que no había realmente realizaciones de estados del arte que todos hablábamos como si estuviéramos descubriendo una vez más el agua tibia, mucho desconocimiento de la propia producción del campo local y también muchas reiteraciones, es decir, le sacamos muchas derivas a un mismo trabajo, una misma idea, y yo con lo que terminó esta exposición es diciendo, eso va en contra del campo, eso no permite ningún avance, porque si no reconocemos lo que hay, si hay mucho tiempo, se va mucho tiempo en esa construcción de lo mismo, ¿cierto? Y es, además, un costo, un costo no solo en el tiempo que nos implica, sino un costo real, económico, para las instancias que patrocinan estos trabajos. Nosotros somos de una universidad pública, tendríamos que estar atentos a cómo aprovechamos los pocos recursos para hacer realmente producciones que permitan ir más allá de lo que se ha dicho y que nos pasa justo por no reconocer los trabajos antecedentes. No sé, Víctor, si lograron enviar el mensajito, yo te lo mandé a tu celular, de lo que me dice esto, que no me deja, les propongo, me salgo y vuelvo a entrar a ver si así. Dice que la anfitrión, el letrero me dice, la anfitrión no está autorizado para presentar. Dice que no estoy autorizada para compartir pantalla con los participantes. Es importante porque sí le dediqué mucho rato a eso para hacerlo más pedagógico y porque hay mucho que decir y pues no alcanzo. Les cuento que para ser coherente, bueno, con Víctor ensayamos tres títulos. Uno, el estado del arte en la investigación cualitativa. Yo le decía, no, Víctor, no pongamos cualitativa, es que realmente un estado del arte se hace hasta para un artículo, para una conferencia. No es la densidad que demanda como metodología de investigación, pero sí como una revisión exhaustiva antes de atrevernos a decir cualquier cosa. En ese sentido, lo dejamos estado del arte en la investigación, pero finalmente, como no es una cátedra precisamente sobre cómo hacer un estado del arte, aunque no pude soslayar, hablar de algunas características del estado del arte, no pude evitarlo. Lo importante es para qué, por qué es tan necesario eso y cuál es el contenido ético que hay allí en realizar un estado del arte. y como les decía, yo trabajé con 20 textos sobre el estado del arte para este trabajo, ¿por qué no revisé más? Primero, porque esta fue una decisión un poco reciente que Víctor me invita, pero también porque de alguna manera me pasó lo que pasa en investigación cualitativa y es la saturación del dato, es decir, son textos reiterativos, son los mismos autores que están detrás de los textos, todos citan a las mismas personas y hay una, digamos, insistencia en los mismos ítems que caracterizan y en los mismos procedimientos y fases que debe llevar un estado del arte. Pues lo que hice yo fue coger todos los textos y hacer pues el Excel que siempre hago y allí ir identificando como puntos de encuentro, también puntos de tensión que hay realmente muy pocos y identificar también como lo que propone el estado del arte, qué vacíos hay allí. A partir de estos 20 textos yo recogí unas resonancias, por ejemplo, para la definición de qué es un estado del arte. También encontré resonancias en esto que permite y favorece hacer un buen estado del arte. Yo pues ya empecé a hablar y no sé si vamos a poder presentar porque todos modos los textos tienen... Profesora, permítame un momento, hay alguien en la sala, es que no me responde ni Josué ni Mauricio Santa. Es que a mí no me permite tampoco... Él me había dicho que estaba autorizada. Hicimos un ensayo y salió. Sí. Pero yo me tuve que salir y volví a entrar y ya no. Pero es que... Bueno, parece que no hay nadie en la sala. Es que le escribo a Josué, profesora, qué pena con usted, pero es que Josué tampoco responde. Víctor. Hola, Arbaldo. Rubí, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Qué bueno verte. Hola, Arbaldo. Deseo que estés muy bien. Gracias, Arbaldo, lo mismo. Qué pena. Puede ser una sugerencia, no sé si funcione. Si tú le compartes la presentación al profe Víctor, a cualquiera de los que estamos en la sala y si nos permiten de fuerza a nosotros compartirla. No sé si pueda funcionar. Pero es que yo... Lo que pasa es que... Yo tampoco estoy como anfitrión. Es que esa es la... La dificultad, es que... Y es pesada. Y acuérdense que yo la paso como a mi ritmo. Pero, a ver, ¿será que si me salgo y vuelvo a entrar? No sé. Pero el profe Víctor sí está como con anfitrión. ¿Y estoy como con anfitrión? Sí. Podría proyectar. Pero, a ver, porque es que yo me ubico... Bueno, pero entonces no sé si sí logra... O sea, usted dice que me la mande y yo la proyecto. Pues... Es que qué bueno. Qué lío, pero ¿por qué no está Josué? No, es que no hay nadie en la sala. Es que esa es la... La vaina. Yo tengo ganas de salirme y volver a entrar. Profesora, o mándeme al correo a ver qué puedo hacer. Sí. Acuérdese que son pesadas y que no viajan fácil. Bueno, hagamos el... Profe, hola, qué pena. No, qué pena con usted. Lo que pasa es que como estoy en clase, no la había habilitado, profe. Pero como había salido el central, pero ya, ya puedes compartir, profe. Ya, ah, bueno, José. Y me excuso lo que pasa y no sabemos qué le pasó a Mauro, que no pudo ingresar. Pero, profe, mira, ensayemos ahí a ver si ya te deja compartir. Es que la cerré porque como la iba a mandar, espérate, yo la vuelvo a abrir. Dale, profe. Y me excuso con todos ustedes. Por eso le traje unita. Todo eso es, gracias. Bien. Ahí sí, profesora. Ahí apareció. Sí, profesora, sí. Bueno, entonces yo la voy a poner grande y voy a cerrar la cámara porque yo creo que es mucho de mí escucharme las voces. Bueno, a ver cómo cierro la cámara. Bueno, ya. Entonces tenemos que... Decidimos, Víctor y yo, trabajar sobre esta pregunta. Porque creo que es un estado del arte, de alguna manera tenemos la idea, pero lo más importante es por qué hay que hacerlo, qué es la insistencia en hacerlo. Para esto, entonces, les contaba que yo hice también un estado del arte, que trabajé con estos autores que aparecen en pantalla y cuando aparecen dos o más de dos es porque el artículo estaba junto, estaba colectivo. Hice, pues, esta revisión de estos artistas realmente y los que están en amarillo son los que son multicitados, que aparecen en todos los documentos casi casi como una obligación, ¿cierto? Como ciertos sujetos que planean sobre las temáticas y que a la hora de uno escribir resultan, pues, como insolayables. Y también lo que dice APA, porque APA se ha pronunciado y tiene una normativa específica para esos estados del arte. Pero como les digo, yo no voy a detenerme en cada autor, sería, pues, una locura, sino que hice como una extracción de aquello común y que nos permite definir. Seguramente habrá reiteraciones, traté de ser lo más escueta porque eran muchísimas páginas de estos 20 textos, inclusive libros. Empezamos a definiciones del estado del arte. Una muy convencional y que van a encontrar en todas partes es que es una investigación de investigaciones. Yo ahí diría, además de investigaciones y de otras producciones que no son simplemente estudios realizados con distintos grupos de interés y objetivos y propósitos. Yo creo que un estado del arte va más allá de revisar investigaciones. También he visto que se proponen hacer por niveles, es decir, si es maestría trabajamos solo con con investigaciones, si es doctorado se trabaja ya con producción teórica. Hace poco evalé un estado del arte unos proyectos del programa de regionalización y en el formato de evaluación decía estado del arte o marco conceptual. Tampoco estoy de acuerdo con eso, no son lo mismo. Vayan guardando preguntas. Son construcciones de sentido, establece nuevas relaciones de interpretación, son nuevas miradas de investigación y formación. Es un análisis crítico de las dimensiones política, epistemológica y pedagógica de la producción investigativa. Lo que está con otro color es que me parece la palabra clave. Construcción y apropiación del conocimiento es una reflexión, una revisión reflexiva, rigurosa y pormenorizada. Es una construcción de conocimiento sobre un saber acumulado pero que desborda la idea de inventariar. Va más allá de esto de inventariar. Es eso, una revisión reflexiva que permite configurar conocimiento. Es un andamiaje desde el que se construyen objetivos, preguntas, estrategias hacia la búsqueda de otras respuestas factibles. Eso es muy importante porque hacemos estados del arte para cumplir el requisito. pero ni los utilizamos en el texto sino que se volvió un requisito y yo creo que no. Inclusive lo planteo y en eso coincido con muchos autores como punto de partida de un proyecto de investigación antes del problema, antes de los propios objetivos. Creo que sin eso la gente se pierde. Los estados del arte permiten que uno se ubique lo que tiene que tener muy claro es la temática, el universo temático o lo que podemos llamar el asunto, aquello que queremos problematizar, aquello que queremos problematizar. se habla de que los estados del arte deben responder a preguntas como qué problemas se han investigado, cómo se habían definido esos problemas, qué evidencias empíricas y metodológicas se habían utilizado, cuál es el producto de las investigaciones, pero a partir de Chris Hart yo propongo me parece que estas preguntas son muy importantes plantearse antes de abordar los libros. Mi idea es que a los libros no hay que leerlos de pasta a pasta, a los libros hay que hacerles preguntas y buscar respuestas en ellos, a los libros y a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes del estudio utilizadas? ¿Cuáles son las teorías, conceptos e ideas clave? ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos de la disciplina? ¿Cuál es el conocimiento actual del tema de indagación? ¿Principales problemas que han sido abordados? ¿Cómo se han incrementado los conocimientos y el entendimiento del estado de la cuestión? ¿Cuáles son las posiciones políticas sobre el tema? ¿Cuáles son los orígenes de la indagación sobre el tema? ¿Cuáles son los mayores debates sobre la temática? Para mí, y me quedo con estas definiciones, el estado del arte es a llegar al presente para pensar el futuro. Es memoria del saber, una suerte arqueología del saber. Es ir tras las huellas, trazar las huellas del futuro y definir y definir qué huellas seguir. Es una articulación de varios autores. Ir tras las huellas, trazar las huellas del futuro, definir qué huellas de esas factibles de trazar yo puedo seguir. Es retomarlo dado. Es un esfuerzo introspectivo. ¿Cómo nos metemos en esa reflexión del saber? ¿Cómo la apropiamos? ¿Cómo entonces planteamos? Bueno, hay unas trayectorias recorridas que debo tener presentes y cómo avanzo en esas trayectorias y cuáles de esas en las que puedo avanzar son factibles para mí de continuar. El estado del arte es una configuración del conocimiento desde un panorama conformado de artículos, libros, capítulos de libros, ponencias, memorias, experiencias sensibles. Es una polifonía. Y ahí es donde yo les digo, les digo, más bien de solo quedarnos en los textos escritos, solo quedarnos en las investigaciones. Creo que hay muchas fuentes que narran, hay testimonios vivos, voces que hablan de esas trayectorias de un saber específico. Si tenemos la oportunidad de entrevistar a alguien, pues venga, eso es una experiencia que hay que retomar y que hay que considerar como otra voz que configure esa polifonía de esos estados del arte. Para mí, entonces sería una urdimbre, es una urdimbre, ¿cierto? Que recoge lo dado posibilitando nuevos conocimientos. Es decir, es una urdimbre que materializa, que trama eso que existe con lo que se recoge con lo dado y posibilita nuevos conocimientos. El estado del arte es la posibilidad de configurar nuevas pistas, de allegar estrategias, de allegar modos explicativos, maneras explicativas. Los marcos teóricos son realmente planos explicativos que permiten dar cuenta. Nosotros, en un estado del arte, allegamos esas maneras que se han optado para explicar una realidad propia a un saber. Me gusta y no lo dije al principio, pero he utilizado dos metáforas para este trabajo. Una es la metáfora del tejido. Yo veo el estado del arte como eso, como mirar un tejido en un bastidor. Ese bastidor se construye desde el asunto a indagar. Allí está como ese, digamos, esa armazón donde yo voy poniendo los hilos que son todas las fuentes, todas las evidencias y las voy tejiendo con un sentido que solo yo que hago el estado del arte puedo darle. Ese sentido, solo yo que hago el estado del arte puedo darlo. Muy importante porque entonces permite que al articular, al reunir esas, digamos, maneras de entender el campo, nosotros estemos construyendo otro tejido y cada vez otro tejido, un tejido novedoso. Voy a hacer, permítanme un minutito. Si lo paso así lo ven, sin extender. Amigo, les estoy preguntando. Sí, profe. ¿Y lo alcanzan a leer? Sí, señora. Es que son letras tan grandes que no estoy alcanzando a leer lo que puse en la parte de arriba. Entonces, íbamos en una interrelación de propuestas explicativas y eso permite derivar nociones integradoras. Por eso la metáfora de tejido me viene también en particular este que es el bolillo que tiene tantas, tantas, digamos, palos, tantos bolillos para construir una idea que el tejedor tiene en la cabeza pero que tiene que acudir a esos bolillos y a esos hilos y le permite la posibilidad de derivar nociones integradoras. Sería el tejido de aquello que puede parecer fragmentado o disperso. Revelar líneas concurrentes o tendencias que pueden marcar rutas del saber, las huellas que les decía a seguir, maneras de interpretar lo oscuro con lo claro, explicar lo dudoso por lo cierto y lo ignorado por lo conocido. Eso es regla de toda hermenéutica. La hermenéutica es el recurso analítico de los estados de arte y es un principio indeclinable de todo conocimiento y cómo cogemos todos esos hilos y armamos un tejido y cómo intentamos comprender. ¿Cierto? Recuerden que la hermenéutica es aquello que dice el texto o la cosa desde el texto o la cosa misma. Eso es muy importante. ese análisis hermenéutico no lo que nosotros solo queremos ver. Nosotros le damos un universo de sentido de acuerdo a nuestro bastidor, a nuestras preguntas, pero también tenemos que interpretar todo lo que dicen nosotros desde el discurso del otro. Es la elaboración de un tejido de nuevos sentidos y significados. Conocer y reconocer las diversas producciones realizadas en un ámbito determinado. Es un modo armónico de conjugar los mejores esfuerzos de todos y todas y de ponerlo al acceso de cada uno. ¿Para qué entonces realizar un estado del arte? Volvemos entonces a la pregunta originaria de este conversatorio. Es para aclarar la temática, delimitar y comprender el problema, evita los pseudoproblemas, concretar los objetos de estudio, ofrece diversos perfiles de ese objeto y ya uno puede elegir cuál le interesa y puede. Establece los marcos de referencia conceptual, las posiciones epistemológicas, permite perfilar metodologías y también resonancias metodológicas porque uno como investigador no puede acudir a todas las metodologías, no todas las metodologías le van a uno, permite reformular ante lo imprevisto, permite señalar los límites y los alcances, vislumbrar los usos deseables y posibles de los resultados y establecer nuevos supuestos e hipótesis, reconocer e interpretar la realidad, eso es muy bello, es decir, no nos podemos quedar en el cuadrito y la tabla que hacemos pues para organizar como un organizador del estado del arte, sino que desde ahí, desde esa realización de ese estado del arte, desde un estudio comprensivo, podemos reconocer la realidad, tomar decisiones, eso nos hace autónomos frente al proyecto de investigación, hacer circular la información, establecemos comparaciones, podemos conocer un balance de cómo está el conocimiento en el momento preciso, crear nuevos escenarios de formación e investigación, comprender nuevos sentidos de los contextos político, histórico, social, cultural, institucional, construir nuevos campos teóricos, olfatear nuevas alternativas de investigación, es decir, cómo nos permite proponer, ir más allá, crecer el campo, promover la participación, la autocrítica y la deliberación de las comunidades educativas, eso yo creo que es sustantivo, crear contextos diversos que plantean paradigmas epistemológicos, pedagógicos, y metodológicos diferentes, identificar convergencias y divergencias, proponer nuevos campos de investigación, para mí, proponer un ejercicio formativo, cualitativo, pedagógico, que esté al servicio del aprendizaje, el mejoramiento de la transformación de los actores de Chávez, de lo institucional y lo social, promover el diálogo de saberes, una búsqueda constante de la voz de los investigadores, de la de los participantes y de los contextos sociales y políticos, a mí todavía me hace ruido que nos pidan en un email que mandemos lo que tengamos producido de algún tema, por favor, nos manda todo lo que usted tenga, tesis, investigaciones sobre el conflicto, sobre la paz, sobre motricidad, digo, pero cómo, es como si el sujeto actor no existiera, como si nuestra voz no existiera, interesará solo el producto, eso hace muchos y hacemos muchos, pero finalmente desconocen al sujeto, a la voz de quien investiga, de quien participa en el proceso y esas voces que además de ser investigadores son sujetos del conocimiento, son actores sociales, son sujetos políticos que tienen mucho que decir, construir, permite construir estrategias metodológicas que promueven la participación, la autocrítica, la deliberación de las comunidades educativas, yo creo que eso se me fue repetido, permite preservar, informar y comunicar datos, percepciones, versiones e interpretaciones sobre distintas cosas, personas, sucesos, fenómenos y realidades acontecidas en el pasado, ahí sí, es muy difícil construir presente y futuro si no se tiene presente el pasado, permite una lectura textual de la voz de los diferentes agentes para convertirlos en un elemento de transformación política y social, conocer y reconocer los autores que han hecho o están haciendo investigación sobre el tema, evitar las reiteraciones y la circularidad, eso es uno de los obstáculos para el avance porque volvemos a decir lo dicho, descubrir lo descubierto, presentamos como novedosas y originales una teoría formulada por otros, es importante porque un estado del arte, el reconocimiento de las voces, descubrir lo descubierto, no redescubrir lo descubierto, estar al día, permite estar al día en su propia disciplina, identificar principales autores, las discusiones relevantes y proponer debates, reconoce la interrelación entre los textos, los agentes y los contextos de producción investigativa, aquí quiero resaltar la noción de contexto, de contextualizar, nosotros desconocemos los contextos y lo digo con conocimiento de causa porque reviso y reviso tesis, asesoro tesis, leí tesis, escuché presentaciones de tesis del instituto, de los distintos grupos y en muy pocos aparece un reconocimiento del contexto, no hay ni siquiera una perspectiva de género, una perspectiva de género tan conquistada, tan luchada, tan defendida, tan soportada, tan argumentada hoy día, son trabajos descontextualizados, nosotros no podemos, un estado del arte tiene que permitir y es tal vez el primer paso, la contextualización, la contextualización del trabajo que se va a realizar. Evita, bueno, aquí ya, vámonos, y me gusta pues por eso les decía la metáfora del tejido y la metáfora del arte, ¿no?, de trabajar con arte, algunos autores diferencian lo que es el estado de la cuestión, dice, es cuando uno se pregunta por las preguntas, por lo que se ha preguntado, otros dicen que de ahí se pasa al estado del conocimiento, que el estado del conocimiento es cómo se resolvieron esas preguntas y luego el estado del arte que implica una poiesis, una creatividad, un ir más allá, es decir, es una, qué generó, qué produjo, sí, esta fue la cuestión, este fue el conocimiento, pero cómo se aplicó, cómo se miró, dónde está, qué pasó con ese conocimiento, a eso llamamos el estado del arte, prestar atención sobre los temas de estudio y develar la interpretación de los autores sobre el fenómeno, revivir una mínima parte de la memoria científica de la humanidad, eso me parece una preciosura, revivir una mínima parte de la memoria científica de la humanidad, cómo, cómo, con un estado del arte, nosotros recuperamos este, los mojones de muchos conocimientos que hoy día son, este, fundamentales para la existencia, fundamentales, pero se nos olvidó quién, quién lo hizo, cómo lo originó, cuál es la trayectoria y qué podemos retomar de esa trayectoria, yo pues reivindico esta posibilidad, este para qué, del estado del arte, revivir una mínima parte de la memoria científica de la humanidad, porque sustantivos y memoria no podemos vivir, comprender cómo se llegó hasta allí, lo esencial está en la construcción histórica y no en su resultado, yo traigo aquí este trabajo del Anatsui, es un africano que trabaja con desechos, con tapitas, con papeles de confites, de dulces, con eso hace estas telas, estas maravillosas creaciones y voy a presumir, tuve la posibilidad de conocerlo en, de conocerlo en, en, en Toronto, expuso por primera vez, entonces a mí me pareció que juntaba los dos, el tejido, el arte, cierto, y un asunto al que quiero llamar la atención, la vincularidad entre las distintas maneras de percibir esos colores, hilos, en este caso las tapas, los plásticos, las envolturas, cierto, y construir esa cosa que finalmente es el resultado de lo que se ha hecho pero también reconfigurado a partir de quien lo hace, eso es fundamental, reitero la palabra este configuración del conocimiento y reitero la palabra autonomía, hacer un estado del arte nos da autonomía para hablar, para decidir, para construir, estos son pues trabajos de la Natsui que invitan también a la vitalización, es decir, cómo se vitalizan los saberes que quedaron atrás, que se empolvaran, yo recuerdo un profesor que me dijo algún día, y es que todavía lees a Meilen, Meilen está pasado de moda, y yo digo, pero cómo vamos a desconocer semejante trabajo e independiente si lo que dijo fue maravilloso o no, lo que significó para nosotros en su momento Meilen, para la comunidad académica, lo que significó eso, no podemos desconocerlo, entonces, con estos tejidos que recuperan basura, porque oigan, es terrible, duro, pero lo que no se recupera, ni se reconoce, se vuelve basura, lo que no se lee, se vuelve basura, la propuesta con los estados de arte es recuperarlos, es recuperarlos, es recuperar unas trayectorias, es configurar esa memoria académica, esa memoria mínimo del saber, del campo, y es configurar conocimiento desde esa memoria, contextualizada, entonces, ¿qué deja, qué me deja a mí? Yo hice, les cuento un estado del arte, y me pregunto ahora, entonces, ¿qué deja, qué deja ese estado del arte? ¿Qué puedo decir yo si es configuración del conocimiento? Pues realmente es un estadito del arte chiquito, creo que me deja cosas vacíos que encuentro en estos textos que revisé, unos vacíos sobre la interlocución, es decir, la necesaria interlocución con los libros, con los libros, con las imágenes, con los otros, con las cosas, la recuperación siempre de las distintas voces, una polifonía, una tensión que encontré yo en el, en los estados del arte, es que algunos creen que el problema es el bisturí que permite ir abriendo la ruta para la pregunta, para la solución de la pregunta y yo creo que uno no puede preguntarse sin hacer un estado del arte porque puede generar eso, los pseudoproblemas, entonces, creo yo en ese primer asunto que rescato, esa interlocución con los preguntarle al libro puede generar un problema y una pregunta mucho más aportadora, mucho más significativa y no reiterativa, yo insistiría porque también los textos hablan de contexto, contextualizar, pero no hablan del contexto social y cultural, yo creo que los estados del arte, cualquier consulta que se haga tiene que estar puesta en contexto, así sea un teórico, miren, cuando uno, bueno, a mí me tocó estudiar a Freud en antropología y entendí que él era de judío, ¿cierto? donde el padre tiene, digamos, un lugar destacado y un lugar de poder y de autoridad, uno entiende mucho de su construcción cuando contextualiza esa realidad que él vivió, creo que es importante y ahí sí soy canzone y creo que lo he dicho una y mil veces, entender que detrás de cada producción hay sujetos, que nada se produce solo, que en el campo de la educación física en este caso hay grandes producciones que habría que mirar, si nosotros seguimos hablando cada uno en lo suyo, cada uno sobre lo suyo y con los suyos le digo el campo se va a estancar, el campo no puede avanzar porque además como no hablamos sino con nosotros reiteramos, reiteramos, creo que es importante incluir la reflexión sobre el estado del arte en las metodologías de investigación en la maestría en el doctorado en los mismos trabajos de pregrado este curso había lo había yo lo ofrecí cuando empezó toda la novedad de la tercera versión eso creo que desapareció yo creo que es necesario hacer esa comprensión de todo el campo de lo que hay de lo que se produce posturas políticas epistemológicas identificarlas porque si no vamos a seguir girando sobre nuestro propio eje ahora bien ese estado del arte como lo proponen y el estado de arte ideal tiene dos obstáculos fundamentales uno los tiempos institucionales es decir los tiempos institucionales y estar sometido a los tiempos institucionales hace que el estado del arte pase a un lugar relegado es decir no es lo más significativo porque hay que cumplir y porque como tenemos en la cabeza el formato convencional de las metodologías de investigación pues los chicos y chicas en lugar de detenerse en en un estado del arte pues andan haciendo problemas objetivos metodologías sin siquiera lo voy a decir así saber bien de qué están hablando eso es un obstáculo los tiempos institucionales lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir esa indexación del saber la racionalidad de la palabra la calificación de lo dicho también someten a los investigadores y a los académicos a procesos de producción muy acelerados uno de los de los testimonios que traía Calvo Gloria Calvo era un estudio que se hizo en Estados Unidos sobre un maestro que produjo cada 13 días un artículo en un año pues el promedio era cada 13 días un artículo entonces mi pregunta es cada 13 días ella se dio cuenta evaluó los artículos y pues reiteraciones no iban más allá siempre llegaban al mismo punto o sea la calidad del artículo este está en duda porque nadie puede producir cosas nuevas y un estado del arte y para producir cosas nuevas hay que hacer estados del arte y producir cosas nuevas y hacer estados del arte toma su tiempo este pues esa es mi reivindicación yo digo que hay la significancia ética de los estados del arte yo termino Víctor me dijiste que media hora creo que me pasé un poquitico podemos empezar a conversar te parece de acuerdo profesora bueno profesora muchas gracias por su bella presentación muy bonita y muy potente yo veo ahí en ese definir qué huellas y ese ir tras las huellas muy mucho paradigma indiciario que me parece muy muy interesante bueno queremos invitar entonces a los asistentes si tienen alguna alguna pregunta para la profesora alguna opinión algún comentario sobre su presentación profesora a ver quien profesora rubiela y aquí estoy como saber si se hace una contribución a un campo específico importante ah ahí yo le quitaría el importante Víctor yo creo que los aportes son filigranas de araña uno no hace grandes aportes a veces si se le aparece la virgen pero realmente cada cada cosita yo lo digo como las perlas de la investigación eso que yo digo a quien se le ocurrió hablar de las seguir las huellas eso es una contribución impresionante entonces creo que para saberlo es justamente conociendo que hay yo digo hay aquí por aquí está lo mío pero no yo creo que tenemos que quitarnos de la cabeza lo de lo grande Víctor y lo de lo importante más bien yo diría significativo que tenga algún sentido en ese en esa cartografía que es un campo cuando uno avanza da ese hace ese esa puntada en esa filigrana de araña yo creo que que ya es un es importante para el campo porque es como el tejido de cada puntadita construye ese gran tejido pero hay de que se le vaya una como dicen las señoras se me fue un punto gravísimo o sea sin esa puntada chiquita casi invisible ese tejido también fracasa entonces yo creo que que hay que conocer para saber dónde están las fisuritas donde uno puede ayudar a conectar por eso se insiste permite identificar resonancias y permite identificar tensiones y uno puede trabajar por ejemplo en las tensiones en aquello que no es que no está o bien o bien explicitado aquello que no logra sugestionar cómo yo puedo trabajar en ello si alguien quiere alguna hacer alguna intervención alguna pregunta a la profesora miren yo hice la presentación tan llena de texto es porque pues quiero un víctor la tenga y para que la tengan cierto es una síntesis muy apretada de de lo que revisé y ahí sí acaté pues el mandato del estado del arte no no proponer como mío cosas que que ya se han dicho o sea cosas que lo dicho volver a decir lo dicho si se vuelve a decir pero inclusive hay alguien uno solo miren de los autores habló una sola persona en los 20 trabajos que revisé todos eran como una suerte de capitalización a favor del proyecto que cada uno tuviera o de la investigación o de la tesis solo uno un trabajo habló del reconocimiento al capital cultural del campo a esos que están allí a ese sujeto que hay detrás del conocimiento eso yo creo que que es muy importante iba a decir algo pero se me chispló pero sí alguna pregunta alguna pregunta colegas te decía pues que esa síntesis entonces que saqué las resonancias y las tensiones y como aquello que falta por desarrollar entonces falta mucho por desarrollar este reconocimiento de los actores que a mí me parece un principio ético fundamental la ética entendida como yo yo hoy la pensaba yo decía bueno es que lo ético es como la participación la experiencia subjetiva que articula con lo político con el mundo social y que tuyo participa en la propuesta política la política entendida como vivir y dejar vivir cierto como ese buen vivir en otros términos hacer al otro cierto lo que uno quisiera que le hiciera entonces allí yo creo que hay una hay una propuesta de eso tan sencillo desde esos estados del arte eso fue como como uno de los vacíos que encontré yo fuerte eh profesora sí mientras hablaba yo recuerdo a Carlos va a hablar Carlos hola Carlitos sí muchas gracias Víctor más que preguntas yo quiero es hacer una emoción de agradecimiento a la profe Rudiela por esta presentación tan clara que nos hace porque coincido con alguna de las opiniones de cada profesora a veces pensamos pues que tengo que hacer un aporte que cambie el universo que cambie el trasegar que ponga a ir a la tierra en el otro sentido y creo que es precisamente buscar esa pequeña filigrana ese detalle que pronto pueda potenciar una investigación o pueda potenciar un trabajo en el que podemos aportar en una determinada área entonces les agradezco mucho esa conceptualización de la profesora Rubiela más que una pregunta no me quería quedar Rubi sin agradecerte por tu aporte reconocerte toda tu trayectoria todo tu amor por este campo tú sabes que yo he sido he tenido la fortuna de tenerte como profesora de pregrado en maestría y de verdad que pienso que lo que acabas de compartirnos es muy valioso para todos nosotros y es un gran aporte a esta comunidad porque realmente hacer un estado del arte de los estados del arte pues suena como una ocurrencia un poco ahí con lo con lo lingüístico y demás pero es bien importante y sobre todo como que nos permita clarificar precisamente qué pretendemos y qué queremos en el estado del arte así que Rubi más que una pregunta lo que quería era darte un agradecimiento muy grande por este aporte que nos haces gracias Carlos la profesora que cuando usted hablaba ahora mientras nos compartía su presentación yo recordaba una expresión de Borges que decía que uno no es lo que es por lo que ha escrito sino por lo que ha leído y le encontraba un anclaje muy fuerte a esto que usted nos ha expresado hoy ampliamente sobre los estados de arte sí yo pues les paso ahí están pues los autores que revisé y les paso también todos los documentos Víctor hay unos tan regulares me da pena decirlo y otros que hablando de un estado del arte pues ponen textos de otros yo no sé quién pero sin crédito si uno dice uy esto es gravísimo y les decía que un solo autor dijo hay que darle crédito incluso al que te da un testimonio verbal cierto porque hay gente que tiene un saber increíble un poco lo que hicimos con el libro de modos de las expresiones motrices que la gente nuestros actores del campo que yo valoro tantísimo no escriben bueno esos que trabajamos y cuando pero saben mucho cómo no darle un espacio a esas voces que saben tanto del campo y que nos permitieron construirlo de alguna manera cierto ahí está ahí está ese es un estadito del arte del campo ya está pidiendo la palabra disculpe está pidiendo la palabra Rafael y luego Camilo hola Camilo ¿cómo estás? Don Camilo le diría yo hola profe primero Rafa bien gracias Rafa ah bueno Rosita hola Darío ¿cómo estás? hola Rubi bien ¿cómo estás? no pues profesora Rubiela ¿cómo ha estado? hola flaquito Rubi una alegría muy bien excelente gracias porque pues el rigor pues siempre ha estado presente en ti y eso pues es difícil de ocultarlo y me preocupa pues o sea todo lo que dijiste es importantísimo frente al tema de la investigación y que digamos no sé la 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 ¿cómo se dice? la la realidad frente a la investigación en relación a la producción de las maestrías o los doctorados o o en solitario como se quiera investigar en hacer un estado del arte no cabe pues o sea cabe en la cabeza de uno pero no cabe en en repositorios muchas veces porque en los artículos tienen que ser con un número limitado de palabras donde pues se trata de que uno ponga lo original de lo que uno piensa y escribe pero digamos pues reconocer todo lo que se ha dicho todo lo que sobre un tema específico pues como como darle crédito en las referencias en en todo esto cuando cuando la metodología ocupa la mayor importancia muchas veces y que de pronto es lo que descontextualiza al 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 investigador o sea porque entonces se pone en un método todo la credibilidad de un trabajo si a ver dos cosas una que por eso no me detuve en eso yo no trabajé una metodología para los estados del arte porque así como la metodología de investigación yo creo que que cada problema trae el método bajo el brazo y así los estados del arte uno tiene una intuición con ellos cuando yo digo que hasta para un artículo no es para publicarlo no es para nosotros publicar ni siquiera en las tesis debiera estar todo el estado del arte eso está en un proyecto el estado del arte es un paso previo o sea que cuando escribas un artículo lo hagas con esa certeza de que lo que estás diciendo hay un aporte o hay un reconocimiento a trabajos que se han hecho alrededor del tema no en la publicación por eso les digo eso es un gran problema escritural que vivimos todos ahora la indexación y racionalización de la palabra que nos toca inclusive sacrificar la poética que pueda tener un texto por cumplir con el requisito del número de palabras pero yo digo es una metodología una metodología propia como y apropiada para poder dar los otros pasos por ejemplo yo no les publiqué a ustedes el estado del arte eso lo hicimos la vez pasada estuviste Rafita el 30 cuando hablamos de los discursos sociales en el instituto ese sí presentamos todo el estado como estaba porque de eso se trataba contar de ese trabajo que había pero hoy yo no presenté el estado del arte di como lo que yo recojo lo que me quedó a mí del estado del arte que hice es eso porque si es una pelea con la indexación del saber y la y la taxonomización y la regulación de la palabra una barbaridad Camilo Camilo hola ahora sí hola Rubiana ¿cómo está? bien gracias profe mire lo que pasa es que pues le voy a contar ahí un poco nosotros ahora en el doctorado precisamente estamos en un ejercicio de una de una de un estado del arte y pues yo yo estoy intentando acá unir varias cosas de las que le escuché para intentar llevarlas a una pregunta o sea si bien partir de ese recuperar del reconocimiento de revivir una mínima memoria también está atravesado digamos por una línea en el tiempo y muchas veces en esa línea en el tiempo casi que se reconocerá otros autores se basan es en en tener posturas muy fuerte contra ellos sin digamos la disposición de reconocerles todo lo que en un momento eso posibilitó y más que en el ejercicio pues en el entrenamiento deportivo traer eso a nuestro contexto social y cultural yo quisiera que usted me compartiera cuál es la visión para estar en ese reconocimiento y en ese revivir la memoria de muchos autores a lo largo del tiempo no caer en un asunto que vaya en contra de lo ético y lo político entendido como usted lo mencionó a ver yo creo lo primero que no que quería aclarar también es que para los estudios de corte cuantitativo también son válidos los estados del arte y se plantean como una metodología cualitativa pero yo creo que también puede hacerse la vez pasada presentábamos un número de palabras que estaban en los textos y con eso nosotros podemos leer muchas cosas eso lo primero lo otro es que uno hace un rastreo es del tema del tema que quiere y uno ubica las posturas políticas que hay allí porque eso es muy importante también a la hora de construir el saber es porque el saber no es puro y duro al margen de lo que se piensa entonces y también ojo también permite a quien lo haga optar optar eso no quiere decir que yo no pueda reconocer y dar lugar a posturas opuestas a las mías si hay ahí un trabajo yo puedo reconocerlo incluirlo en el estado del arte otra cosa es que del estado del arte yo retomo para construir mi aparato crítico de investigación si ya sabes que no entonces yo mi aparato crítico que es el marco referencial o conceptual que es es que la diferencia del uno es desde donde parto para construir que es el estado del arte que hay hasta donde hemos llegado como está este asunto y otra es los límites conceptuales en los que yo me voy a mover para construir mi trabajo y eso es muy importante y por eso yo no estoy de acuerdo cuando un evaluador dice frente a un marco conceptual usted por qué no cito a tal o usted por qué dice que esto es esto y no es esto no es que un marco referencial se lee hermenéuticamente usted le está diciendo a quien lo lea yo llamo entrenamiento deportivo a esto masa muscular a esto y no a lo que usted cree ahora lo que un evaluador debe mirar es que haya coherencia entre eso que definís y eso que efectivamente aplicás o con lo que argumentás o con lo que hace la discusión en la investigación si te respondí Cami si si profe yo siento que si es que y creo que que así sea pues lo que yo conozco de cuantitativo es o sea lógicamente hay que partir de saber qué hay de eso que uno quiere investigar claro entonces entonces creo que si pues ahora inclusive el propósito si es hacer como un tipo de de publicación con ello pues es como lo que se está haciendo en el doctorado como que las las lo que vamos escribiendo se vaya buscando publicarlo entonces por eso lo preguntaba porque me parece que hay veces se puede caer en ese asunto yo no sé si ético pero pronto si poco estético de referirse a las ideas de otro autor no haciendo énfasis en esas ideas sino directamente contra los autores que me parece que es una lectura que hago bastante en el área de nosotros cómo se escribe entonces por eso mi inquietud muchas gracias profe bueno bueno Estefanía y Juan David Gómez sí bueno profe me gustó mucho la presentación cierto porque digamos que también al igual que Camilo cuando uno está pues en un proceso de posgrado y empieza a ver muchas referencias en relación a los estados del arte y demás a veces se genera mucha confusión con eso y creo que lo que nos presentas nos da mucha claridad me queda una inquietud pues también reconociendo tu experiencia como investigadora y como asesora en relación a esos obstáculos del tiempo institucional sabiendo que ya están ahí cómo podemos sortear esos obstáculos o ese obstáculo principalmente sin perder de vista el asunto ético que es tan importante pero dándole también pues como un valor a ese proceso del estado del arte que a veces se reduce a tiempos muy mínimos y que eso también depende muchas veces o del asesor o del tipo de programa en el que uno se inscriba de los programas que se estructuran en cada uno de las facultades o de las universidades yo creo Estefanía pero no te vi la cara ¿dónde estás? ah bueno yo lo que creo es que vea es que si ustedes hacen un buen estado del arte la cosa se va rapidísimo porque iban ganando en 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 conceptual los objetivos son más claros no pierden tanto tiempo en este objetivo si este no es increíble entonces es un tiempo hay el problema es que es el institucional por eso de los currículos tendrían que pensar eso los asesores porque empiezan a demandar entreguenme el objetivo entreguenme el el problema es una lógica lineal con los proyectos de investigación y yo creo que uno un poco ahí como decía Picasso yo no busco encuentro uno empieza y empiezan a saltarle las ideas las cosas lo que el otro dijo toman tiempo pero no se pierde el tiempo es decir toman tiempo pero no hay ahí que yo creo que la pelea es institucional es hablar con quien maneja posgrado hablar con el asesor hablar con quien maneja investigación y desde ahí se pueden construir esos estados del arte con tiempo es una pelea ahora que se puede hacer entonces hay que privilegiar por ejemplo yo lo hice con 20 y finalmente uno eso también va pasando una saturación del dato unos escritos que son de poco peso entonces yo siempre les digo hay que tener cuando uno está en una investigación hay que poner al lado la tijera simbólica que ese es un etos del investigador saber decir hasta aquí ya no más corto cierto esa es parte del etos del investigador y es importante tenerla allí instalada siempre al lado porque si no si se crece es un mar entonces hay unos digamos unos acotadores del asunto que es el asunto es decir lo que quieres investigar y las intuiciones que te van surgiendo en la medida que vas revisando te van permitiendo acotar y lo otro como les dije al principio no hay que leer el libro de pasta hay que preguntarle al libro y saber encontrar las respuestas al libro o al sujeto es decir hay que uno cuando va a hacer una entrevista uno no les pregunta desde cuando nacieron no uno pregunta a partir de unas inquietudes que tiene entonces asimismo preguntarle a los textos Profe Juan David hola Rubi ¿qué va a hacer Juan? profesora y amiga ¿cómo vas? bien y vos agradezco mucho esta provocación esos elementos que nos planteas me llevo a hacer una analogía con algún inconveniente que tenemos en nuestra formación y en particular en nuestra formación de posgrados no sé si recuerdas que conversábamos y he conversado con varios colegas ese estado del arte se parece al momento en que los recién ingresados y los recién profesionales quieren estudiar un posgrado y quieren asumirse en un trabajo de investigación sin experiencia profesional sin experiencia laboral entonces me gustó mucho esa provocación que nos haces y nos aclaras en el estado del arte que se parece mucho a eso esa esa rapidez con la que queremos hacer la investigación sin hacer esa revisión esa rapidez que queremos que el otro y la otra se meta ya a la maestría sin tener vida profesional porque esas dos cosas no nos están permitiendo hacernos la pregunta entonces yo de qué voy a investigar si no tengo experiencia laboral si no he vivenciado esas prácticas profesionales entonces eso me hace como pensar eso y creo que le apuntas a un elemento importantísimo a ratificar si yo quiero investigar sobre algo tengo que saber sobre qué qué investigaciones ha habido sobre ese algo porque si no estamos perdiendo y esa respuesta que le das a Estefanía me parece también bien importante es que estamos muy segmentados o perdón muy segmentados no muy protocolizados por esa idea de investigación y por esa idea de estudios posgraduados yo creo que tenemos que revisar cómo es que se hacen los estudios posgraduados en torno a ese preguntarle al otro a ese indagar sobre esos premios y hay otro elemento importante que me pones que me recuerda en la reflexión y es para los colegas que todavía creen que el libro dice la verdad y apuntas a un elemento importante hagámosle pregunta porque es que lo que escriben los otros los que han escrito los otros es un diálogo que tienen con el nuevo lector entonces si nosotros nos asumimos que el libro dice la verdad y que el libro tiene la certeza nosotros difícilmente vamos a hacerle preguntas al libro vamos difícilmente a encontrar una pregunta investigadora escucharte me lleva a esa reflexión y agradezco por esas provocaciones gracias Juan mira lo de la práctica me parece interesante por eso los asesores ahí son tan clave los asesores de práctica cuando van al campo lo que hablas de la experiencia yo creo que ahí la práctica es sustantiva y que el asesor es como el estado del arte es decir es el que debe portar como un saber que pueda comunicar a ese pupilo cierto creo que hay ahí y por eso es tan fregado cuando no haya quien poner como asesor de práctica y se pone a cualquiera yo creo que los asesores tendrían que ser gente muy muy embebida del campo muy metida muy que haya asimilado mucho el campo y si pues yo creo que el estado del arte es camelludo pero que avanza en la investigación que no no descuida el proyecto sino que inclusive lo facilita facilita la elaboración del proyecto bueno no sé si hay otro colega que quiera intervenir ruby nada una preocupación alrededor de lo que acaba de hablar Juan sobre la sobre el currículo de educación física y la versión 11 o sea el tema de protocolizar en un plan de estudios la investigación la práctica unida como está en este momento y donde el tiempo del estudiante para la experiencia para recoger las vivencias donde se donde hay un límite de tiempo x y que está fragmentado porque sigue fragmentado semestre a semestre y un objetivo es lo que digamos se trata de de digamos de definir en un semestre para decir que se produjo algo y se escribió algo entonces es una un cortoplasismo ahí en la práctica y la investigación pues que yo creo que no no es pedagógico no es didáctico o sea eso no yo creo que pues investigación se le llamaría ya cualquier cosa o sea investigar yo creo que que no tiene realmente el nombre o sea la la condición real de lo que es investigar entonces creo que que hay unos planteamientos pues sacados de los cabellos y que lo deja uno pues porque es que ni siquiera en el énfasis se logran hacer concluir unos productos realmente que que digamos que 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 realmente sea un estado del arte que es lo que estás recomendando o sea para poder hablar sobre sobre nuestro campo y que las cosas no se inventaron de 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 la nada que cayeron de la nada y que yo puse un texto y que eso es pues la última coca cola del desierto entonces todos están creyendo que 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 pues o sea y no es para echarle la culpa al asesor de que es que no no hace bien el trabajo es que muchas veces los tiempos para escribir un producto que pues por motricidad que pues yo no sé qué para yo no sé cuánto entonces es un cortoclasismo ahí para como decías ahora que que escribieron de esto para exponer a ver hay un estudiante que tenga un trabajo avanzadito para exponerlo aquí en es por motricidad pues por decir algo entonces esas son cosas que Rafa me recordas la propuesta de versión 3 que era tan bella eso de investigación y como lo traducían en casi que en una cosa performativa donde había como esa conexión con los ejes y terminaba en la pregunta de investigación yo creo que eso era mucho más coherente de cuando se hacían preguntas a partir de lo que habían aprendido en el semestre pues por supuesto que eso no es investigación es que yo creo que lo que hacen los chicos en la licenciatura y en el entrenamiento es ejercicios son ejercicios de investigación y como ejercicio era bien interesante que a partir de lo que se recogía en la clase de este en la clase de este la clase formulaban una pregunta y por eso se llamaba es integrador muy difícil de sostener y pues ahí vimos se desvaneció bien colegas hay alguien más que desee intervenir no veo aquí en el chat o que estén levantando la mano Víctor Víctor Juan dale Rafael me hace recordar un elemento o sea en mi intervención yo hablaba no solo de la práctica pedagógica en la formación del pregrado sino que esa 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 presentación que nos hace la profesora Rubiela es un elemento que nos ya que a mí en particular me llama la atención cuando nosotros como profesores de pregrado invitamos a que el recién egresado empiece a estudiar los posgrados sin vida profesional sin vida laboral sin haber sin haber transcurrido ese sin haber elaborado ese ejercicio profesional que le permita como una revisión de estado del arte le permita tener unas prácticas que le permita preguntarse cosas de la vida profesional de su ejercicio laboral que le permita que le permita decirse si me encuentro con estas dificultades en mi ejercicio profesional en mi ejercicio como entrenador tengo estas diferencias para desarrollar las habilidades y las capacidades motrices básicas y yo voy a estudiar sobre ese tema quienes han estudiado entonces es ahí donde podemos conjugar esos elementos de reflexión justamente yo sí creo que hay que tener preguntas porque la tendencia ahora es como acumular los títulos cierto termino y ya es insuficiente el pregrado entonces sigo y yo le decía no sé si a Jessica mi hija yo le decía hay que tener preguntas cierto preguntas que te sugiera el ejercicio de psicóloga de la psicología para poder seguir este digamos en esa carrera tan de tanta ambición que es la formación académica creo que esto acumular títulos es muy complicado que se volvió porque ya es insuficiente y realmente el estatus social pasa por esa titulación es muy duro para los jóvenes se la pusieron muy dura bien bueno no sé si alguien más quiera intervenir bueno profesora no no hay ya más intervenciones de nuevo le reitero los agradecimientos para los colegas que han estado hoy con nosotros muchas gracias por acompañarnos varios han dicho pues la que podamos disponer de la grabación lo vamos a hacer vamos a yo si yo yo les mando la diapositiva y no que ya vi errores por mucho que puede se me fue un paréntesis mayúsculas minúsculas yo se las pulo bueno entonces vamos nos comprometemos a garantizar pues que les llegue la la grabación y bueno profesora muchas gracias bueno con mucho gusto creo que este es un tema un tema muy muy importante cierto para nuestro instituto para nosotros y bueno y y obviamente también en esta parte de los procesos de formación de pregrado y posgrado yo creo que los estados del arte usted lo señala muy bien cuando habla de la vincularidad cierto de la conexión y esto de la memoria me parece fundamental yo creo que muchas veces como se ha venido aquí también hay una ese afán yo pienso que ese afán también de la sociedad apresurada hace de la educación también una educación muy apresurada María muy instrumental yo pienso si se instrumentaliza mucho y yo creo que tiene mucho que ver con eso cierto yo también cuando hablaba Rafa pensaba y Juan también que yo creo que no es tanto los títulos cierto esa idea un poco fucoltiana de la educación desde la cuna hasta la tumba yo creo que la ha apropiado muy bien el régimen de acumulación capitalista porque por esa vía precariza mucho más nuestra condición cierto nuestras condiciones de asalariados es una locura pues en la que nos meten pero que que es eso cierto yo y recuerdo y veo también que un poco esa debilidad que se traduce a la investigación es la misma que le que que se posa sobre la educación es la mercadorización es también como la la investigación se convierte en una mercancía en un producto que se compra y se vende y le quita digamos como la relevancia que tiene como una actividad pues que nos humana cierto como una actividad que nos hace distintos y de ahí recupero esas nociones que usted usa hoy de la memoria y de la vincularidad cierto aquí estamos conectados y y esa conexión con el pasado a partir de los estados del arte nos permite pues también desde una perspectiva ética esperaría uno ser mejor es decir conocer lo que hay del pasado para construir un futuro distinto entonces creo que también tiene mucho que ver con este agite y esta sociedad apresurada pues eso que se ha señalado aquí como una debilidad pero por supuesto que reivindicamos mucho los estados del arte y me identifico mucho con la perspectiva que usted nos ha presentado hoy me gustó mucho decir tras las huellas que me gusta mucho de Gisbur de ético Víctor tiene que tener cuidado en los proyectos con eso yo creo para mí porque la universidad tiene como un código de ética que todos en todos los proyectos que uno revise está lo que dice la universidad en el decreto tal 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 pero yo creo que es condición como ustedes que son del comité de ética revisar esos estados que haya estados del arte mínimo compromiso para mí es fundamental en la investigación como requisito para que nos instrumentalice si no si como como pues si no hay te estás congelando ¿qué pasó? me sacó me sacó de las reuniones estaba hablando mucho yo aquí estoy viendo que fue como con una reunión de amigos Rafa Camilo Osvaldo este Mariluz Vini Darío Carlos Agudelo Enoch Valentín que se fue bueno yo Osvaldo muy rico el rato muy rico el rato les agradezco muchas gracias y bueno profesora seguiremos en contacto y gracias a las personas que se han quedado con nosotros hasta esta hora muchas gracias bueno pues hasta luego chao hasta luego muchas gracias hasta luego muchas gracias chao chau